Al móvil, ahí está Martín Borja con otro informe. Claro Ariel, estamos... Miren lo que es esa platea, eh. Que hoy va a estar llena de gente. Estamos en el Club Central Córdoba. Estamos en la previa de la primera noche de la Atahualpa, tradicional Atahualpa. Y en la previa de la transmisión de Canal 10. Porque Canal 10 va a tener su transmisión en vivo para que la gente en sus casas, la que no pueda venir, bueno, pueda disfrutar a los artistas esta noche. Y nosotros estamos arriba del escenario, como si fuéramos los tequis, el chaqueño Palavecino, o algo por el estilo. Y estamos con Gonzalo Urbeña, uno de los organizadores. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día, buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿está todo listo ya para esta noche? Está listo para los 24 años de la Atahualpa. Obviamente, este 24 años manejamos a Omar, el chaqueño Palavecino, más padrino de un estudio de Canal 10. Y se va a presentar también en la fiesta de Canal 10, así que eso nos pone muy contentos. Gonzalo, bueno, estamos arriba de un escenario, veo que está ahí la parte giratoria. Exacto. Bueno, todos los años la locura que tiene Rubén Urbeña, que es mi padre, la locura es siempre modificar y mejorar lo que es el escenario. Es un escenario que tiene 27 de ancho, de profundidad tiene 18 y de alto tiene 22. Y más que nada tiene una plataforma giratoria donde vos estás por terminar el último tema de un artista y ya se está preparando el otro atrás. Para que cuando gire, ya salga el nuevo show. Sale todo ahí rápido, al toque. Así que vos verás que la están pintando, todo lo que se arma, las tarimas se arma perfectamente. Obviamente se pinta para que quede muy prolijo. Tiene una pantalla muy diferente a todos los años, sistema de iluminación, LED. Vas a ver un escenario increíble que nada envidiara a otro show. Gonzalo, ¿cómo están con el tema de venta de entradas? Bueno, te cuento, las entradas ya empezaron, la boletería incluso en Tercorro ya pueden venir a comprar las entradas, que abrieron a las 8 de la mañana, hasta que termine el show, hasta el día largo, todo el día. Pueden venir a comprar las entradas, acá a Avenida Elena, al 700, perdón, y pueden venir a boletería. Así que tranquilo, hay mucha gente en redes sociales que te preguntan, Gonzalo, seguro que puedo ir a las 9 a comprar, se puede comprar a la hora que ustedes quieran venir, porque mucha gente está trabajando un viernes, sale tarde o no compró la entrada, y pueden venir a Cruz Central Córdoba. ¿A qué hora arranca el show? El show comienza a las 21 horas. Recordemos que las puertas abran a las 20 horas. Así que estén atentos con eso, recordemos que tiene 8 salidas de emergencia, tenemos ambulancia, sistema de seguridad, hay lugar de comedores, hay parte para beber. Va a haber corte de tránsito. Corte de tránsito por Ibar, por San Luis y por Rondó. Bien. Bueno, van a ver ustedes lo que es la platea, todo lo que es el sector popular. Esto tiene una capacidad más o menos para 20.000 personas. ¿Quiénes están esta noche, Gonzalo? ¿Cuál es la cartelera que tenemos para hoy y para mañana? Son las dos noches estelar. Y bueno, el viernes tenemos la presencia que más todos esperan, que es Luciano Pereira. Tienen los tequis, los carabajales, los nombradores del alma, indios Luciano Rojas, y Noraría Villafaña, que es novetra, es tucumana. Claro. Y para el sábado, para el sábado 17 de agosto, tenemos el chaquiño palavecino, Sergio Galleguillo, los nocheros, Jorge Rojas, por siempre Tuco, y Héctor Saleme, que va a estar una noche increíble. Claro, bueno, como está el día, van a tener una noche en cuanto al tiempo. Espectacular, Gonzalo. Exacto, gracias a Dios, estamos mirando el tiempo. Hemos prendido, como se dice, todas las cámaras para mejorar, que esté en un clima increíble. Y más que nada, este escenario que es Tucutuco, es la presencia increíble, que es todo familiar. Todo viene con sus hijos, con su abuelo, con sus primos, sobrinos, viene a disfrutar dos noches increíbles. ¿Anima a Flaco Cato? La animación de Cato Emerich, y obviamente la presencia este año con Lorena Pérez, que ya estuvo hace, en el 2011, 2012, vino Lorena Pérez a conducir la Atahualpa, y ahora volvió este año con Cato junto, así que va a ser dos noches increíbles. Va a estar muy bueno y para disfrutar con familia. Te agradezco mucho, por dejarnos subir al escenario. Muchas gracias a vos por venir. Y recuerden, incluso Central Córdoba pueden venir a comprar las entradas, a la hora que usted quiera, pueden venir a Boletería por Avenida Alena, el 700, y cualquier cosa pueden mandar mensajito por redes sociales a Gonzalo Urbaño por Instagram para cualquier pregunta que quiera. Bueno, estamos con el móvil en vivo de los primeros en el escenario del Atahualpa, Club Central Córdoba, haciendo la previa de la primera noche, mañana es la segunda, y la previa porque estas dos noches, además, para el que no pueda venir a este club, lo pueda disfrutar en vivo y en directo por Canal 10. Volvemos a ustedes. Gracias.